Rafael Nieves y esos consejos de economía que nos tiene para surfear la inflación en nuestra gerencia para todos. Adelante Rafael. Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu calidad de vida, para que apliques la gerencia, soluciones, problemas y cumplas tus objetivos. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos en su red de radio y televisión. Síguenos en YouTube, Twitter e Instagram, Gerencia para Todos. Usa nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y gerencia para todos que están en todas las salas de espera. El primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida. Por eso debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Gerencia, creatividad, porque es el germen de una posibilidad global de conocimiento en la que convergen las humanidades, la tecnología y la gerencia. Su foco de estudio son los procesos creativos y su aplicación en las organizaciones. Su origen se encuentra en lo que se conoce como el toyotismo o toyotaoísmo, que es un neologismo referido a la cultura corporativa creativa y humanista que emergió de los procesos industriales pioneros de una compañía como Toyota, con una orientación filosófica de armonía y respeto por el ambiente, los clientes y la fuerza de trabajo. Y para algunos estudiosos es la quinta y última etapa de la teoría gerencial. Recordando que hubo cuatro primeras, que fueron la gerencia tipo racional, que fue la que aplicó, por ejemplo, Ford Retailer, las innovaciones incrementales, la calidad total japonesa, la experimentación humanística, los esfuerzos para lograr la motivación dentro de las organizaciones, y la creatividad organizacional, que son esfuerzos institucionales para lograr una mayor creatividad. La gerencia creativa está fundamentada en tres principios fundamentales. El principio de universalidad, que concibe la creatividad como un potencial inherente a todos los seres humanos. El principio de desarrollo que determina la creatividad como potencial inherente al ser humano se concreta bajo determinadas condiciones de desarrollo y la misma declina si se restringen las oportunidades para su expresión. Por eso, seamos creativos. Utilicemos la creatividad en todas las áreas de nuestra vida. Existe consenso en lo que ésta puede lograr para que seamos más productivos, sentirnos bien a través de la autorrealización. Esto es fundamental y, sobre todo, en momentos de crisis es cuando la creatividad toma aún más importancia. La gerencia activa concibe el éxito organizacional como consecuencia de la creatividad y de su producto principal en las organizaciones, que es la innovación. La innovación puede constituir la estrategia emergente que permite flexibilidad, imaginación, aprendizaje y solución de problemas. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Así es, Rafael Nieves hablándonos hoy sobre la creatividad. Esos momentos donde la crisis se agudiza, salen personas con unas ideas innovadoras y terminan siendo multimillonarios en un futuro. Aprovechan la crisis para ser creativos. Así que ya saben, tienen que poner esa mente a funcionar para que puedan surgir y poder surfiar esa inflación que a veces nos comen en gerencia para todos con Rafael Nieves. Vamos a ver unos creativos que tenemos aquí, de verdad, y en las redes sociales, directivo, el de la radio. Es de verdad un muchacho que no tiene tamaño para tanta creación. Y una que su belleza la supera en creación y creatividad, de verdad. Bianca Rosales, José Gregorio Morales. Ay, muchísimas gracias a todos por todos estos videos. Flores, flores, gracias, foco. Gracias a Venezuela, aquí los creativos son ustedes con cada uno de esos tweets que nos hacen llegar y todo el contenido, ¿no? Ahí está. Claro que sí, muchísimas gracias a todas las personas entonces que nos escriben a través de nuestras cuentas. Y por supuesto allí estuvimos conectados con ese micro de economía que estuvo genial para que todos aprendamos a asociar la economía. Mira, fíjense, si ustedes saben lo que es un vampiro...